Soy Y quien no ha de morir jamás Siempre regresaré Me verás En las calles de tus pensamientos En cualquier lugar Me verás Árbol de sombra joven Seré un revanso fiel Que tendrás Con todo su esplendor detrás De un presagio gris Dejarás ¡Uuuh! 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 Soy Soy el sonido De tus pasos La claridad De tu Despertar Soy Soy quien no ha de morir jamás Siempre regresaré Me verás Olé 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 osé Olé 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 olá Sois Soy el sonido De tus pasos Olé 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 olá Yo soy de los líderes que va a luchar por una encuera nacional y popular. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Yo soy de los líderes que va a luchar por una encuera nacional y popular. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé!